La Fiscalía cita al diputado Mason y al alcalde Ruano para declarar sobre reunión con pandilleros. El BMT registra 241 fallecidos por accidente de tránsito y Salud invierte más de 15 millones de dólares en atención a lesionados por esta misma causa. Soy Milton Jaco y a continuación, las noticias. Iniciamos comentándoles que el Sindicato de Médicos y Trabajadoras del Seguro Social demandó ante la Fiscalía a la directora del Hospital de Especialidades por actos arbitrarios. En la demanda, el sindicato pide a la Fiscalía que inicie una acción penal contra la doctora Roxana Inglés, quien dio una orden que ellos consideran ilegal porque viola la normativa técnica institucional y pone en riesgo la salud visual y la vida de los derechohabientes por el caso de una paciente que perdió uno de sus ojos tras haber sido diagnosticada con glaucoma maligno. También acusan a la doctora por iniciar procesos de destitución para obligar a médicos especialistas a cumplir órdenes que implican negligencia médica. Y en más información, entre el 1 de enero y el 14 de marzo de este año, el Viceministerio de Transporte ya reporta 241 personas fallecidas y más de 2.000 lesionados por accidentes de tránsito, mientras el Ministerio de Salud dijo que invierte entre 15 y 16 millones de dólares anuales en la atención médica brindada a los lesionados en estos accidentes. Una de las causas más frecuentes de accidentes es la excesiva velocidad, por lo que el BMT entregó a la Policía Nacional Civil un lote de nueve pistolas láser para detectar la velocidad a la que se conducen los vehículos en carreteras y multar o tomar medidas pertinentes para reducir los accidentes de tránsito. En información judicial, José Ayala García, presidente de la Asociación de Desarrollo Comunal del Cacerío Quesera, del Cantón El Llano, en el municipio de Hilo Vasco, departamento de Cabañas, fue asesinado junto a sus dos hijos con armas de grueso calibre, presuntamente por pandilleros, de acuerdo con la Policía Nacional Civil. José y sus hijos se dedicaban a la elaboración de tejas para viviendas y no tenían vinculación con las pandillas. Finalizamos comentándoles que la Fiscalía General de la República citó al actual diputado de Arena y exvicepresidente del Consejo Ejecutivo Nacional Coena, Ernesto Mason, así como también al alcalde de Ilopango, Salvador Ruano, por las reuniones que sostuvieron con pandilleros previo a la segunda vuelta electoral del 2014, en la que Norman Quijano era candidato presidencial por el partido Arena. Mason y Ruano deberán presentarse a las 9 y 30 de la mañana de este miércoles para ser entrevistados sobre las conversaciones del video sobre estabilizar la situación de violencia en el país por un periodo de 5 años y de un posible pacto en el caso de que Quijano ganara las elecciones. Gracias por haberse informado con el noticiero de La Prensa Gráfica. Recuerde visitar nuestras plataformas multimedia en www.laprensagrafica.com.